todo eso. Y lo primero que te queremos preguntar, Zacarías, tu emoción, tu pensar cuando sabías que estabas ya en el medallero. Bueno, la emoción fue... Fueron un conjunto de emociones que me invadieron en ese momento, pero tenía que bloquearlas para enfocarme en completar la competencia y buscar el máximo resultado posible en ese momento. Cuando yo vi esa pantalla que pude ver que ya estaba asegurado con bronce y estaba a un levantamiento de una alzada de obtener plata, entonces ahí puse toda mi atención, todo mi empeño en hacer esa alzada. Yo creo que en toda mi historia deportiva, los muchachos mismos me lo dicen, que nunca me habían visto peleando tanto una alzada. Normalmente yo levanto bien fácil, pero en esta ocasión me tocó batallarlo hasta el final. Amén, amén. Bueno, Zacarías, buenas noches. Tú eres de Monteplata, una provincia que uno sabe que está arropada por la pobreza. El significado salir de una provincia como la nuestra, Monteplata. Yo soy de Monteplata. El significado para ti saliendo, repito, de una provincia como esa. Y, bueno, la fiesta en tu pueblo natal, Mayaguana. ¿Escuchaste, Zacarías? Se repita de nuevo que se cortó un poquito. Saliendo de Monteplata, una de las provincias que uno sabe que tiene más necesidades en el país, más pobreza, el significado para ti y lo mucho que pelea un atleta de tu categoría, porque, en principio, para recibir el reconocimiento inicial se hace un tanto complicado. Sí, sí, definitivamente. Los primeros pasos que uno da en el deporte son bastante difíciles porque no hay apoyo de nadie, absolutamente. Es difícil. En ocasiones solamente cuentas con apoyo de algunos miembros de la familia, o de tu familia, o de uno que otro amigo bien cercano. Pero es bien difícil. Sí, significa mucho para mí obtener un logro así, viniendo de un sitio donde el apoyo es tan escaso. Cabe destacar que con eso no estoy escatimando ni minimizando el apoyo que nos está Isago Gando. que es diferente, que es el actual dirigente deportivo de nuestro pueblo, Bayaguana. Ok. Con él sí se puede decir que hubo apoyo desde siempre. Pero cuando tú eres un muchachito pequeño, pequeño, no es tan fluido como ahora. Y nada, estoy muy agradecido con Dios de poder llevar esos resultados hacia mi pueblo, hacia mi provincia, hacia mi país. Y espero que con esto pueda motivar a muchos jóvenes para que puedan salir adelante y que el apoyo en sus inicios sea muchísimo mejor que el que tuve. Wow, qué fuerte. Dos últimas preguntas ya, Zacarías, porque sabemos que tienes que irte. ¿Qué vas a hacer cuando llegues al país? O sea, ¿qué es lo primero que vas a hacer? Hasta ahora, no tenemos pensado lo que vamos a hacer, porque tenemos que esperar a ver las decisiones de la federación. Y ahora tenemos que manejarnos, organizarnos más con el equipo y con cómo la federación nos guíe. Que cabe destacar que han hecho un excelente trabajo y creo que se ha notado. Sí, yo lo decía. Manejándonos ahí al pasito. Pero creo que, bueno, lo primordial es llegar, celebrar esa medalla a los grandes. Como debe ser. Sí, sí, y luego descansar lo mejor posible, porque viene una larga jornada de actividad a través, probablemente ruedas de prensa, entrevistas. Sí, 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 eso viene, eso viene, eso viene. Y estamos preparados para eso y para más. Por último, Zacarías, una pregunta un poquito incómoda. Tú sabes que, por desgracia, siempre hay un grupo de inadaptados que salta con el tema de la nacionalidad. Así pasó con Luisito Pie, con su hermano, con Bernardo. Y por desgracia y para pesar de nosotros, que sabemos de dónde vienes, lo que haces, el tiempo que has venido trabajando. ¿Cómo tú has tomado estas críticas, desde mi punto de vista, estúpidas, idiotas y de todos los epítetos posibles? Y no oportunas. Exacto. ¿Cómo tú lo has tomado? Bueno, lo personal, yo he tratado de visualizarme como una esponja que absorbe solamente cosas positivas. Honestamente, lo personal, ni siquiera me había dado cuenta de tantas críticas y tantas cosas, porque mi enfoque en las cosas positivas, en qué puedo hacer para crecer, qué puedo hacer para motivar a mucha gente a que crezca. Es una pérdida de tiempo total enfocarse en que a algunas personas les moleste o no, que la nacionalidad y que no sé qué. Eso, no hay mucha cabida para esos comentarios, para esas malas vibras. Yo creo que ese tiempo se puede aprovechar en fomentar el crecimiento, fomentar el desarrollo y el avance, fomentar el deseo de superación de cada persona. Y esas son cosas que yo en lo personal casi no las he notado. Yo sé que va a ser fuerte por unos días y déjeme decirle que, por lo general, en países como el nuestro, esas cosas, los temas de nacionalidad solamente importan si tienes un tono de piel algo oscuro. Exacto. Y lo sabemos eso, entonces, creo que lo más importante es enfocarse en cosas positivas y las negativas, descartarlas. Felicidades a Zacarías, no hay que agregar nada más. Totalmente, un orgullo dominicano, Zacarías Bonat. Y monteplateño, monteplateño. Y no solamente por, claro, y no por haber ganado esta medalla de bronce, esta medalla de plata, sino por todo el recorrido que él ha tenido durante más de ocho años. Las cosas que ha tenido que sobrepasar. Todo este asunto, incluso de discriminación, es representativo de lo que es un verdadero dominicano. Así que muchísimas gracias, Zacarías. Y como le decíamos a Grismeri, a celebrar. Celebren, celebren y celebren. Muchas gracias a ustedes por la invitación a su programa. Y nada, me siento orgulloso de representar a mi país, a mi bandera. Estoy muy agradecido con el pueblo, con las instituciones que nos respaldan, que nos respaldan el deporte dominicano, como lo son el Ministerio de Deporte, el Comité Olímpico Dominicano, el programa Creando Sueños Olímpicos, la Federación Dominicana de Levantamiento de Pesas y las Fuerzas Armadas. Específicamente, en mi caso, la Fuerza Aérea. Y con todo el pueblo dominicano, por seguir apoyando y seguir apoyando el deporte dominicano para que siga creciendo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Zacarías, por tus palabras.